Hace algunos días, Kingston Technology presentó su nueva línea de audífonos HyperX Cloud de la mano de Marc Tekunov, gerente senior de tecnología en Kingston. La marca HyperX cuenta con más de 12 años en el mercado, lo que la consolida como una marca de alto rendimiento con una amplia gama de productos en el mercado y que con Cloud ofrece un producto dedicado para los gamers más exigentes. Que gustan de alta fidelidad en el sonido ambiente de sus juegos favoritos y de aquellos melómanos que desean apreciar hasta el más mínimo detalle de su música favorita. Estos audífonos, como podemos ver, cuentan con una doble cubierta, una de ellas caja dura, lo que garantiza la protección y cuidado de los audífonos. Ya en su interior, nos encontramos con una elegante presentación. Un detalle de llamar la atención es la carta impresa en la tapa de la caja, que contiene el mismo producto. Firmada por Anders Williamson, HyperX General Manager, el cual no ha dejado pasar la oportunidad para hacernos saber de las bondades del producto y, claro, del largo trabajo para concebirlos. Un gran detalle de parte de Kingston. Algunas de las características principales de estos audífonos son sus impulsores de 53 milímetros, habilitados para alta fidelidad de sonido. Respuesta de frecuencia de 15 a 25 mil hertz. Un micrófono desmontable y la construcción está hecha en aluminio sólido, para una mayor durabilidad y estabilidad. Ciudadema es suave, hecha de cuero acolchado con espuma de memoria en las copas. La copa es cerrada para una reproducción mejorada de graves y cancelación de pasiva de ruido. Estos audífonos ya son utilizados dentro de la industria gamer, destacando equipos pro gamers en todo el mundo, incluido Latinoamérica como Team Ketzal, teniendo presencia con empresas tan importantes como Riot y Blizzard. Por supuesto, no dejamos pasar la oportunidad de probarlos y debo decir que nos han sorprendido bastante, sobre todo por la comodidad y confort que nos han brindado. Si eres un gamer que utilizas antiojos, los amarás, ya que no son invasivos e incómodos cuando los usas durante varias horas de juego, ya que sus altavoces brindan potentes bajos, altos limpios y muy buenos tonos medios. Las almohadillas extra brindan la oportunidad de contar con un equipo siempre listo para su uso, y dos cosas que son para aplaudirse son el control de volumen independiente, que evitará que tengas que poner pausa a tu juego y por supuesto el control de encendido y apagado del micrófono, que al mismo tiempo es desmontable y flexible, algo que pocos pueden presumir u ofrecer. Ya sea para escuchar música, jugar o atender una videollamada, los HyperX Cloud de Kingston cuentan con un alto rendimiento y fidelidad de sonido, un producto ampliamente recomendable principalmente para aquellos gamers desvelados que gustan del ruido nocturno sin molestar a nadie. Estos audífonos están listos para ser utilizados en equipos como PC, PS4, Smartphones y Tabletas, además de contar con accesorios adaptadores para equipos Mac y Xbox One, incluyendo la bolsa de malla para transportarlos. Los nuevos audífonos HyperX Cloud de Kingston vienen en dos presentaciones de color blanco y negro, y ya se encuentran disponibles en tiendas de retail a un precio aproximado de $100. Les sugerimos darse una vuelta por diversas tiendas online, ya que podrán encontrar atractivos descuentos y promociones por parte de la marca, que pudieran reducir significativamente su costo, adquiriendo un buen producto a un precio justo. Finalmente, y por si esto no fuera suficiente, HyperX es reconocido en todo el mundo por su calidad, ya que la memoria HyperX está respaldada por su garantía de por vida, mientras las unidades de estado sólido cuentan con 3 años, mientras que las memorias USB por 5 años de garantía. Además, todos los productos HyperX son respaldados por soporte técnico gratuito en español. Les sugerimos no perder de vista los productos de Kingston, ya que nos han prometido grandes sorpresas para el año 2015 y estar trabajando muy de cerca con el mercado mexicano. Para mayor información, no olvides visitar los sitios oficiales de Kingston.